En operativos de la policía, que iniciaron en horas de la madrugada en el sector del mercado, se logró la captura de una persona quien fue hallada en poder de ocho papeletas de bazuco, por lo que fue presentada ante un juez por tráfico y porte de estupefacientes. Esta persona era reincidente en la comisión de este delito. Asimismo, se logró la captura de un atracador. Se logra la captura de una persona, el cual en minutos antes había hurtado un celular a una femenina, esta persona es capturada en el sector céntrico del municipio de Ocaña, en el cual había hurtado un celular. En el sector de Colinas de la Esperanza, una persona fue capturada por violencia intrafamiliar. Esta persona llega en estado de embriaguez a su residencia, donde tiene una discusión y se generan unos golpes hacia la femenina. Inmediatamente llama a la patrulla del cuadrante y se da disposición. La policía está adelantando junto con la Fiscalía una campaña de captura de personas reincidentes en la comisión de delitos y que han logrado quedar en libertad con el fin de buscar una judicialización y medida de aseguramiento intramural.